Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagran, una mañana de miércoles, miércoles 16 de enero del 2019. Conmemoramos hoy la firma de los acuerdos de paz hace 27 años en medio de la violencia, en medio de la migración, un nuevo grupo, un nuevo contingente de salvadoreños concentrados a esta hora en el Salvador del Mundo se disponen a viajar hacia los Estados Unidos, según dicen ellos, allá los espera Donald Trump. En medio de toda esta situación conmemoramos hoy la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Es realmente preocupante la situación en el país, mucha violencia, anoche asesinaron a un bebé, a un niño de 3 años junto a su madrecita y también hubo mucha violencia contra policías de la PNC, de la Policía Nacional Civil, también están siendo perseguidos en estas últimas horas en el país. Esas son noticias que se están dando, que se generan y que preocupan mucho y que generan mucha inquietud. Pero bueno, así está el país. Tras 27 años de los acuerdos de paz seguimos con otro tipo de problemas en nuestro país. Pero también vamos a proponer ahora para hablar un poco de política, para hablar un poco de lo que está pasando en la coyuntura electoral. Me acompaña un buen amigo, un pesenista de otrora, pesenista, otrora pesenista por muchos años, dirigente nacional del PSN, Renberto González. Urge Renberto está conmigo para poder platicar sobre el país, sobre la parte política. Renberto, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Julio, por esta oportunidad y aquí listo para intercambiar criterios que ojalá nos sirva para esclarecer o orientar un poquito sobre lo que está pasando en nuestro país. Mira cómo está nuestro país. Complicado siempre, ¿verdad? Complicado. Pequeño, pero complicado. Complicado. Y hoy que se está conmemorando los 27 años de haber firmado los acuerdos de paz. Yo siempre dije en los programas cuando iba, miren, los acuerdos de paz están muy bien firmarlos porque la paz es necesaria. Pero también veía falencia yo como la incorporación, digamos, de toda la gente, el combatir las causas, pues, porque las causas siempre son de tipo económico, ¿no? Porque todo lo que nos marca en los países es el tipo económico. La gente cuando está satisfecha económicamente hablando, no hay problema. Bien dije mi abuelita, barriga llena, corazón contento. Claro. Vamos a hablar de eso, Remberto, y de otras cosas en nuestro espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Así amanecemos esta mañana de miércoles. Quédese con nosotros que ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Encuentro Villagrán. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. ¿Cómo amanece nuestro país esta mañana de miércoles? También vamos a revisar nuestro periódico digital informa TVX. Ahí puede encontrar estas muchas noticias de que están sucediendo en las últimas horas en El Salvador. Dice los acuerdos de paz marcaron, dice los acuerdos que marcaron la paz en El Salvador hace 27 años. Un reportaje especial de nuestro periodista Oscar Flores. Ahí está en nuestro periódico digital informa TVX, que es la fecha que celebramos. Acá en el país no se hace nada. Nueva caravana de inmigrantes salvadoreños hacia los Estados Unidos. Ahí está la foto, miren, ahí veamos la foto, dramática foto de personas que pernoctaron anoche en El Salvador del mundo, esperando hoy salir hacia los Estados Unidos. Niños, niños con familias, madres solteras, jóvenes, esperando el miércoles para salir. Dicen que a las 8 de la noche salen hacia los Estados Unidos. Es dramática la situación. Y también estuvo con nosotros el doctor Oscar Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva, que dice aún nuestra economía, en nuestra economía no es viable la creación de 300 mil empleos como están ofreciendo los candidatos presidenciales. En particular, Carlos Calleja dice eso, pero el presidente del BCR acá, en el encuentro con Julio Villarán, dijo, eso en nuestro país por la situación que tenemos no es viable. Ya está conmigo también el Colatino de esta mañana. Dice que Hugo Martínez propone aumento a la pensión mínima y por invalidez. Eso es lo que propone. Pero del Colatino de ahora yo rescato un artículo importante. Dice, la indolente muerte transfronteriza del río Lempa. Poco hablamos del río Lempa. Yo le voy a mostrar aquí. Si usted puede tener acceso a este artículo, hágalo. Son dos páginas del Colatino. Creo que es de las cosas más importantes que trae Colatino hoy. La indolente muerte transfronteriza del río Lempa. Hace un recuento de la situación del Lempa. Y como decía mi buen amigo, decía, al Lempa se le ven los huesos. Al Lempa está, pero con poca agua ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Remberto? Pues aquí, Julio, dispuesto siempre a dar opiniones al respecto de todo lo que pasa en nuestro país y también decir las cosas buenas que hay. ¿Verdad? Porque no todo es negativo tampoco. Pero sí, es lamentable ver que después de 27 años seguimos con las mismas dolencias desde hace 50 años. La migración, desde ahora. Solo que hoy la migración se está haciendo de una manera más orquestada, más organizada. Pero siempre estaba viendo las estadísticas de que siempre ha habido, desde hace 50 años, 300 personas diarias que se han querido ir del país desde entonces. Esa es la razón de que tenemos más de 3 millones de salvadoreños fuera, ¿no? Solo en Estados Unidos hay más de 3 millones, ya no se diga en las otras latitudes. Yo creo que bien tenemos en todo el mundo unos 5 millones de salvadoreños fuera, ¿no? Son grandes retos, Remberto, que tiene el nuevo presidente de la República. Sí, definitivamente. Retos económicos. Muchas veces siempre está ligado el tema de la migración, el tema de la delincuencia también. Son temas que al final, algunos dicen, están ligados a la situación económica del país. Claro, definitivamente. ¿Ha visto cómo se han desarrollado en las últimas horas la campaña electoral? No sé si tuviste la oportunidad de ver el domingo. Sí, bueno, vi el debate el domingo, un pedacito de uno, un pedacito de... porque Nayib muy astutamente presentó también su plan de gobierno, ¿no? Que es una cosa muy diferente de un debate a un plan de gobierno. Entonces habría uno que analiza algunas cosas, tiene que ver las dos partes. Realmente el debate, pues, se llevó... yo lo veo como un conversatorio porque un debate es otra cosa, ¿no? Entonces un debate tiene que... primero con los tiempos. Hay una falencia ahí en el debate con los tiempos, ¿no? Tenía que verse organizado de una manera muy... estructurado de una manera muy diferente, a modo de que el candidato tenga oportunidad de explicar qué es lo que va a hacer. Pero en dos minutos, empezando van cuando ya te cortan. Entonces eso le dio... para mí... el de la Universidad Nacional también tuvo su falencia. Entonces yo creo que el debate debía de ser mejor estructurado. Entonces el otro señor muy astutamente preparó la presentación de su plan de gobierno, que es un poco fantástico también, ¿verdad? Porque ese plan de gobierno, por lo menos se necesita unos 15 mil millones de dólares para realizarlo. Ahora él muy astutamente también expresó, esto es el principio, dijo, porque si nunca comenzamos a hacer esto, nunca se va a hacer. Entonces me parecieron las explicaciones un poco lógicas. Pero sí, es un plan bastante ambicioso, que ojalá, pues, que para nosotros parece fantástico, pero en otros países desarrollados eso es posible. Teniendo enfrente a una persona de un partido tradicional como el PCN, estuviste 30 años ahí. Sí, cómo no. Aquí en los últimos programas hemos analizado un poco la situación del país, cómo se ha venido luego de las dictaduras militares, donde el PCN participaba activamente, el PCN pues ponía a los candidatos, a los presidentes de la República, casi todos venían por el lado del PCN, ¿verdad? De Fidel Sánchez Hernández. Pero hemos estado analizando Remberto este tema y decimos, ahora podría en el país, podríamos tener una situación diferente políticamente. Estamos frente a un candidato fuerte como es Nayib Bukele, que está peleando contra dos grandes partidos y el PCN, aunque sea de manera minúcula, está por ahí participando. Claro. Pero la situación cambia dramáticamente en el país a nivel electoral. Claro. Es que aquí estamos acostumbrados en la elección presidencial a dos potencias, hablando de partidos que se enfrentan. Prácticamente en la elección presidencial se vuelve bipartidista el país, son dos partidos únicamente los que intervienen. Hoy se abre un factor, un elemento especial que es alguien que quiere ser la tercera fuerza, que por primera vez viene con una fuerza, según las encuestas, a participar. O sea que hoy van a haber tres trenes que van a chocar ahí, ¿verdad? Y que vamos a ver la potencia. Muchos han querido, en las encuestas han querido ningunear, como decimos, aquí al frente, dándole unas votaciones bien bajas, cosa que yo realmente no creo que sea así. Yo creo que el frente por lo menos debe andar por sus 22 puntos, no 8, ni 10, ni 12, realmente. Y querer ignorar la fuerza del frente, ser uno ignorante. Yo no soy del frente, pero, o malintencionado. Yo no soy del frente, pero sí soy una persona que me gusta analizar objetivamente. Por es que no me he querido casar hoy en estas elecciones con ningún partido político, para ser bastante objetivo y ver las cosas con mayor claridad. Porque cuando tú estás dentro de la burbuja, aunque tú la quieras ver de otra forma, la tienes que ver con un interés partidista. Hay un desencanto, digamos, de los dos grandes grupos, como tú dices, de los dos partidos, es obvio. Un desencanto que se nota desde el 4 de marzo, recién pasado, el del 18, del 2018, Remberto. Ese desencanto lleva al frente a que su voto se disminuya drásticamente, pero también ARENA disminuye su votación. ¿Es necesario para el país comenzar a tener alternativas políticamente, Remberto? Mire, yo creo que sí, la democracia exige la participación de más gente, más partidos políticos, ¿no? Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, la gran responsabilidad la subió ARENA y el Frente, de conducir. Y después, en segundo grado, el PCN, los partidos tradicionales, el PDC. Pero resulta de que, al no haber hecho un esquema en los Acuerdos de Paz, simplemente solo de las firmas, es decir, miren ya, un compromiso casi... utópico. Porque las dos fuerzas no se pusieron a hacer un análisis real de las consecuencias y de las causas. No se combatieron las causas. Después de los Acuerdos de Paz, tenía que haberse visto cómo se disminuía la pobreza, al mínimo, por lo menos. Cómo se mejoraban las oportunidades para toda la gente. Eso, desgraciadamente, no se hizo. Y no se hizo, a mi modo de entender, por varias razones. Muchos países ofrecieron ayuda económica para salir del subdesarrollo económico. No lo cumplieron. ¿Verdad? Muchos países ofrecieron a la hora de las horas. Solo los Estados Unidos y Taiwán, y no me acuerdo que otros países se quedaron ahí de una manera bastante modesta, colaborando, ¿no? Había que recomponer al país, ¿no? Que estaba destruido, toda su infraestructura. Todo eso llevaba tiempo. Nos permitió adquirir una deuda, una deuda externa más grande. Bueno, andamos cerca de los 18 mil millones de dólares de la deuda externa. No sé cómo la vamos a pagar. Y, en fin, todos esos problemas de tipo económico nos vinieron a llevar a que las causas por las cuales fuimos a la guerra se mantuvieran. Y se mantienen hoy, tal vez, con mayor precariedad. ¿Verdad? O sea, no hubo un análisis, no hubo un diagnóstico real de las causas. Al no haber, ahí están las consecuencias. Yo lo dije en ese tiempo, miren, señores, aquí, bueno, sí, se firmó la cara, se firmó los acuerdos, los comandantes ya firmaron, pero ya abajo, la marginalidad de la gente siguió. Las causas siguieron. Y estamos en un país capitalista donde se entiende de que el dinero es el que tiene que abundar, ¿no? Y hay un... Yo sí, aquel día lo dije en tu programa, hay un enfoque irreal de la... Si aquí para generar empleo es único... Como estamos en un sistema capitalista, es a través de las micro y pequeñas empresas. No han querido entender eso. No han querido entender. Decía, decía alguien acá que el 90% de toda la cuestión fiscal ingresa al Estado por medio de las pequeñas y grandes empresas. Claro, así es. No empresa, no ingresa por la gran empresa. No, 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 de la pequeña y mediana empresa para abajo es que... Claro, lógicamente no hay que desestimar la función de los grandes empresarios. Por supuesto, por supuesto. Pero debemos de ser reales. El Estado debería ser el que promueve las pequeñas y medianas empresas. Urge en este país, como dice mi eslogan, bancos de desarrollo. Hay bancos estatales, pero no hay bancos de desarrollo en el país. Una cosa es la banca estatal y otra cosa es la banca de desarrollo. Urge la banca estatal, pero también urge más las bancas de desarrollo, aunque sean privadas. Porque en los Estados Unidos, te quiero decir que hay bancas privadas que desarrollan. ¿Cuál es la banca de desarrollo? La banca de desarrollo es aquella que promueve el desarrollo del país y como consecuencia el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con el único objetivo de generar empleo. Con el único objetivo de que las pequeñas y medianas empresas también tengan las mismas oportunidades que tiene la gran empresa en aspectos fiscales, en aspectos de... Pero aquí, el problema yo siempre he criticado, cuesta. A un pequeño empresario le cuesta llegar a formalizarse. Ahí estás hablando de 2 mil dólares. Tal vez el pequeño empresario con 2 mil dólares hace para subsistir una semana o un mes con su... Entonces, aquí urge de que se quiten los impuestos para formar las... Urge que quiten eso, los impuestos para qué. Se dice que... A través de los impuestos directos, digamos, el IVA, en este país, así como estamos con esta emergencia, con solo que la gente sea honrada y trabaje honradamente, ¿verdad? Con eso saldríamos ganando, para empezar a arrancar hacia el desarrollo. Imagínate. Decir, Rehumberto, y lo hemos insistido acá porque nos parece como una de las propuestas que ha estado sonando mucho, decir, hay que generar 300 mil empleos. Se puede. Se puede. Y Carlos Calleja lo está diciendo. Se puede. Pero ¿cómo hacerlo, Rehumberto? Eso quiero preguntarte cuando regresemos. Tú eres un empresario, tú eres una persona que ha estado apoyando siempre a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa. Pero ¿cómo se puede hacer que el país se desarrolle? ¿La gran empresa está ahí? Dicen, no es realmente la que genera los mayores empleos. Los mayores empleos están abajo de la gran empresa. De eso vamos a seguir platicando con nuestro buen amigo Rehumberto González. Ya regresamos. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo. Encuentro con Julio Villagrán. Bill Bauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales le recuerdan renovar su DUI. Es el momento para que usted pueda renovar su DUI. Evite aglomeraciones. Usted puede fácilmente pedir su cita para renovar su DUI. www.dui-sb.com O puede llamar al 2555-1900 y hacer esa cita para ir a renovar su DUI. Evite esos atascos de último momento. El momento vaya y renueve su DUI. Hoy había ahí en Galería del Escalón una cantidad pequeña de personas queriendo sacar su DUI. Hoy es el momento de hacerlo. Renueve su DUI. Ese es un mensaje del DUI Centro. Ya vamos a continuar platicando con nuestro amigo Rehumberto González. Jorge, Rehumberto. ¿Qué le urge al país, Rehumberto? Mira, en la parte económica se dice la pequeña, la mediana empresa es la que genera empleos, es la que paga los impuestos, es a la que se le ha cargado, es a la que a veces se le invisibiliza, y es a la gran empresa la que protesta a veces, la que políticamente tiene más incidencia. Lógico, porque tiene mayor capacidad económica. Es que yo insisto, barriga llena, corazón contento. Cuando la gente está contenta, aquí la gente ya ni a misa ni a los templos quiere ir. La gente está preocupada por comer, que es lo más importante, por subsistir, por pagar colegio y los hijos. Entonces, yo creo que los gobiernos aquí, el gobierno, cualquiera que sea que llegue, tiene que entender eso. De que solo la gente está contenta cuando está trabajando y ganando un salario digno. Solo así vamos a hacer crecer nuestra economía. Y el día que hagamos crecer nuestra economía, que la mayor parte de los desempleados estén trabajando con un salario fijo, que sepa que tiene seguridad social, solo así vamos a salir, porque esta es una sociedad muy convulsa. Pero es convulsa precisamente porque las causas, año tras año, tras año, tras año, y nunca la gente se va decepcionando. Y el peligro no es que solo la partidocracia vaya a caer en crisis, ni que los partidos políticos caen en crisis. Eso es lo de menos, eso no es nada. El asunto es cuando entremos en una crisis real, social, en donde aquí se puede armar una revolución por hambruna, ¿no? Si toda esa gente que se va, no es que se va porque tiene ganas de irse, se van porque no hayan oportunidad para darle de comer a sus hijos, hombre. Lo que pasa es que aquí también, otra cosa, que en los gobiernos ponemos gente que no sabe, por ejemplo los bancos dicen, una vez vi un señor ahí, y aquí han puesto en el banco tal de, ah, un señor, y el pueblo le dije con él, no sabe nada de que es pequeña empresa, no sabe nada de nada. Es otra cosa, debemos de poner a la gente que sepa, tanto en el gobierno, gente que sepa, si alguien va a estar atendiendo el sector de la microempresa, que sepa que es microempresa, que sepa que es la gran empresa, ¿me entiendes? Que tenga capacidad empresarial para analizar esos temas, porque son temas especiales, no son temas así de que cualquiera, no cualquiera puede ser empresario. Y yo siempre he dicho, gracias a Dios en El Salvador tenemos esa sangre, todos queremos ser empresarios, pues no tenemos la oportunidad, todo el mundo quiere ser empresario. Aquí la gente cuando se jubila, sus ahorritos los quieren meter en una tiendita, en un pequeño negocito para vivir, dice de eso, dice de eso. Hoy tenemos otro problema, el problema de las extorsiones, bueno, 26 impuestos, las extorsiones, y el gobierno que no colabore para eso, hay que decir, este gobierno tal vez ha colaborado un poco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo colaborado? Bueno, a través de programas del emprendedurismo, he visto yo, al fin, programas así, va. Es increíble, cuando yo vine así como empresario, a los 18 años, yo era empresario ya, pero antes nadie te molestaba, ponías tu negocio, empezabas y pagabas tus impuestos y todo, pero oye, el problema es eso, que muchos, muchos trámites, muchos trámites, esos trámites deben de abolirse, hombre, ¿me entiendes? Después de la segunda guerra mundial, siempre menciono yo eso, ¿cómo se rehizo Alemania? Así. Llegaban los bancos a decirle, mire señor, usted trabaja, el pan Marshall, no le andaban diciendo, mire, y ya pagó el seguro social, y mire, y en los impuestos, y mire, en los tiempos de Álvaro Magaña, yo también propuse, esos polos de desarrollo regional, los propuse yo al doctor Álvaro Magaña, y le dije, mire, ahí me dijo el que está administrando, no recuerdo quién, y los impuestos, ajá, ¿y qué impuestos está recibiendo ahora? ¿Qué impuestos está recibiendo? De aquí, con solo que la gente sea honrada, hombre, que trabaje, durante 10 años, démosle ahí, que no van a pagar nada, solo el, en ese tiempo no existía el IVA, solo el impuesto, no me acuerdo cuál fue el que le propuso, ese es suficiente. Entonces, la gente cuando está trabajando honradamente, y se va fortaleciendo económicamente, tiene capacidad pues, para un montón de cosas, pero cuando tú vienes, y a puras penas con tus ahorritos, abrís un negocito, llega el seguro social, al ministerio de trabajo, al ministerio de hacienda, y me explico, eso te desanima definitivamente, y estamos en un sistema capitalista, en donde la pequeña y mediana empresa, es la que tiene que generar los empleos, hombre. Se dice que, por ejemplo, en el caso de la pequeña y mediana empresa, hay muy poca margen de maniobra, Renberto, como para evadir impuestos, y que se acusa a la gran empresa, de ser la que evade los impuestos, la que elude los impuestos. ¿Tú lo ves así? Es que la verdad que la gran empresa, como tiene más capacidad, tiene organización, ¿verdad? Porque la gran empresa, por supuesto, goza de garantías, puede tener acceso a los bancos, pues, por teléfono, consigue un crédito, ¿verdad? Un pequeño empresario, se le dificulta, le piden hasta la abuelita, y aquí hay otra cosa que no se contempló. Inmediatamente se firman los acuerdos de paz, y salen unos del licón, a calificar mal a todo el mundo, a todos. Te ves una plancha, te colocaban ahí, y para que te salgas del licón, aunque mucha gente ya ha pagado, no puede. Digo yo, bueno, y este pensamiento, si pasó la guerra, si hubiera habido un refinanciamiento para toda esa gente, pero sin intereses, a modo que la gente pagara el capital y darle más capital para que trabaje. Eso es absurdo. Entonces, eliminaron a miles y miles de pequeños empresarios, que les dieron muerte civil, que nadie les daba nada, ni les da nada todavía. ¿Cómo es eso en un país que ha estado en guerra, en donde la gente hoy le ponían una bomba, y al día siguiente tenía que levantar la cortina de su negocio para abrirlo? No es posible, hombre. Entonces, como que falta conciencia aquí, conciencia, como que no tenemos una mentalidad de progreso, ni de visión. Imagínate que a Alemania hubieran hecho eso, tú hubiera Alemania quebrado todavía. Pero ¿a quién le ha hecho falta visión, Remberto? A los respectivos gobiernos. Porque, mira, porque hagamos recuentos, son, digamos, 30 años que estamos mencionando hace tiempo, los 20 años de ARENA y los 10 años de la FMLN. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué no podemos avanzar en estos temas que parecen básicos, digamos? Malos gobiernos. Lo que tú estás diciendo parece básico. Es decir, bueno, entonces, si ARENA se preocupó por la gran empresa, por sacarlos adelante, les eliminó impuestos, como decía el doctor Cabrera ayer, le quita el impuesto patrimonial a la gran empresa, se dice también la gran empresa evade, elude impuestos, a los pequeños no pueden hacerlo. Pero, pero, entonces llega el FMLN, que su base, digamos, es la base de la gente pobre, de la gente pequeña. Pero, ¿por qué no se logra avanzar en estos temas, insisto, Remberto, básicos, de lógica, digamos? Es que el FMLN cometió los errores, precisamente, de los que estamos hablando, de los cuales Hugo, pues, está queriendo establar una visión. Lo ha puesto en una lucha bastante cuesta arriba, porque él está claro en eso, pero tiene la cuestión que la gente dice. Bueno, y los 10 años que estuvieron, ¿por qué no lo hicieron? ¿Verdad? Los pequeños empresarios, yo soy presidente de una gremial y a veces me reúno con ellos y les digo, bueno, miren, pues sí, pero los 10 años, ¿por qué no hicieron algo? ARENA, pues, se entiende. Pero ARENA también tenía que, la gran empresa aquí tiene que tener conciencia social, hombre. Ser subsidiaria, pero sí colaborar con la pequeña y mediana empresa, cosas que antes, si lo sigues, me explico. Antes, cuando yo empecé como comerciante, yo era distribuidor de la valla, por ejemplo, llegaba a la valla y le decía, mire, como nombre, lléveselo, ahí no lo paga después, ¿cuánto? Hoy no, nada de acceso, ¿verdad? Te ayudaban, la gran empresa te ayudaba antes. Hoy no sé por qué, ¿por qué no sucede eso? La grande fábrica, le permitían, llamaban, mire, usted puede poner un negocio aquí, le voy a dar a 20 días, la mercadería, después me la paga. O sea que tú prácticamente, partiendo de cero, podías llegar a ser empresario, en esos tiempos. Así empecé yo, de cero. Pero, iba al banco, por ejemplo, a los 18 años me fui al banco agrícola, por supuesto, valga la red comercial, y ahí obtuve mi primer crédito. No me lo querían dar, pero fui tres veces. Fornesio, me dijo el gerente del banco. Fornesio se lo voy a dar, me dijo un señor escalante, porque viene tres veces, y estoy seguro que me va a pagar. Me lo dio para un año el crédito, a los seis meses le pagué. Me explico, pero había más. Hoy, en los bancos, tú eres un código. Tú no existes prácticamente. No sabes lo que quiere hablar ahí, habla con una fulana ahí. Entonces, no hay persuasión, no hay comunicación. En un país subdesarrollado como eso, es importante la comunicación. Y hay muchas quejas de que algunos bancos les cierran cuentas a pequeños empresarios también. Sí, sí, ese es el asunto que se ha inventado. Así es que aquí somos técnicos en poner traba. Hay que por la vaga de dinero, más con mil dólares, ¿de dónde los trae? ¿Qué es lo que se llama? Ay, esas son bayuncadas, hombre, hasta cierto punto. En un país como esto, puras bayuncadas, hombre. Si los que saben, los que son narcotraficantes, los que son contrabandistas, ellos saben cómo lo hacen, hombre. Es como la ridiculez de la frontera, que ahí se ponen con ridículo, con un montón de sellos. Esa es ridiculez en una área tan pequeña como Centroamérica, hombre. Si los narcotraficantes, los contrabandistas, saben cómo lo hacen. Tienen sistemas sofisticados para hacerlo. ¿Verdad? Pero en el tema de la banca, ¿quién debería regular estas cosas? El gobierno. Porque mira, Roberto, porque volvemos al tema, a la promoción de la pequeña a la mediana empresa, a la promoción, la misma gente en situación, digamos, de la clase media, en situación difícil de salir adelante, a veces necesito un empujoncito como el señor. Sí, claro. Pero cuando dices tú, te tachan, te tachan, y dicen, no, es que tenemos a estas empresas que se encargan de recuperar deudas, moras de las personas. Eso debía ser prohibido también, hombre. Eso debía ser prohibido de que anden molestando a la gente en este país, hombre. Mira, antes, por ejemplo, tú le debías al Banco Salvadoreño, X cantidad. Primeramente, te ibas al banco, a otro banco, te prestaban, le pagabas al Banco Salvadoreño y seguías trabajando. Hoy no, quedaste teniendo una playa, como, mire usted que usted queda en una televisión, y hasta te ven como cojo delincuente, como que, como así, te estaban viendo bien raro. Eso es absurdo, totalmente. Por ese televisor que quedaste viendo una letra, tal vez a la última letra te quitaron el empleo y no la pagaste, por esa letra y daste el dicón. Ese debe ser prohibido. El dicón es inconstitucional. Yo no sé qué está esperando el frente para eliminar esas cosas, hombre. Si eso es lo que están haciendo, es frenando el desarrollo del país, hombre. Quitándole oportunidades a la gente humilde, a la gente pobre, para que se desarrolle. Y aquí todos somos salvadoreños, hombre, toditos. Y toditos merecemos la oportunidad y la reivindicación, inclusive. Hemos vivido en una sociedad convulsa, en una sociedad en guerra. Si aquí toda la vida estamos en guerra, hoy estamos en guerra. Esto es lo que me estaban diciendo los policías. Esa es guerra. Ahora, no se quiere reconocer. ¿Por qué no se quiere reconocer? Porque al reconocer que estamos en un estado de guerra, le estamos dando beligerancia a la delincuencia. Le estamos dando beligerancia. Entonces tenemos que mantenerlo siempre como que es delincuencia, que es delincuencia. Pero, bueno, en 24 horas, el día de ayer, antier, 25 muertos. Eso no es una delincuencia normal. Eso es algo raro. Entonces hay que analizar y hay que ver las causas. Y aquí únicamente se va a mejorar la situación cuando mejoremos las condiciones económicas de la gran mayoría de salvadoreños. De lo contrario, con medidas represivas, estar gastando miles de millones de dólares en hacer cárceles. Eso no sirve de nada. Eso debemos de emplearlo en darle dinero a la gente para que trabaje ahorradamente. Gracias a Dios, la gente aquí nos hará ganas, como otros países que son hará ganas. En este país, los salvadoreños nos gusta trabajar. A nuestras mujeres, mujeres heroicas que les gusta trabajar, mujeres que viven solas, manteniendo a sus hijos. Hay que ayudarle. Tenía que ver, pero de verdad, no de mentira. Vamos a seguir platicando, Remberto González. Hay retos grandes que tiene el nuevo presidente de la República. Tú estás ilustrando muy bien algunos retos. ¿Cómo ir sacando adelante a nuestro país? Tú hablas que hoy, inclusive en el contexto de la firma de los acuerdos de paz hace 27 años, los acuerdos deberían haber sido de otra manera, ¿verdad? De otra manera, claro. Ponernos de acuerdo de otra manera. O de estructuración, no es cuestión de que... Ah, pues sí, ya de acuerdo a don Sánchez Serén y el otro, y el ministro de Defensa están de acuerdo que ya no van a seguirse matando. Eso no, hombre, eso es otra cosa. Eso no es un acuerdos de paz, es otra cosa. Vamos a ir platicando con Remberto González, a nuestro invitado de esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Ya volvemos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Es el momento de revisar nuestro DUI. Veamos si nuestro DUI no está vencido. Si no, hay que renovarlo. Hay que buscar el DUI Centro más cercano para poder renovar nuestro DUI. Si no, haga una cita al www.dui-sb.com o llamar al 2555-1900 y vaya a renovar su DUI. Es un documento, es el documento único de identidad de los salvadoreños. Agarás un mensaje de Mühlbauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales. Platicamos con nuestro buen amigo Remberto González. Hay buenos comentarios sobre tu postura, Remberto. Hay grandes retos que los candidatos presidenciales tienen y tenemos una campaña un poco baja. Una campaña con muchas... Sin propuestas. Sin propuestas, ¿verdad? Deberíamos centrarnos. Imagínate cuántas ideas pueden surgir para un candidato presidencial. Tú estás nada más tocando algunas. Pero cuántas ideas deben surgir del candidato que nos tiene que ganar el voto. Es decir, voten por mí por esta razón. Es que tienen que los candidatos proponer cosas diferentes, distintas y reales. O sea, que no sean fantasías también, ¿verdad? Porque eso es la fantasía. La gente ya está acostumbrada, ya está harta de la fantasía. Está harta del engaño. Está harta de la traición. Porque cuando tú votas por un candidato, le das tu confianza con el voto y no hace lo que ha prometido, te está traicionando, ¿no? Y no solo tiene, sino que al país. Entonces lo que necesitamos, candidatos que propongan cosas reales. ¿Cuál es la cosa real? Desarrollar el país a través... Si estamos en un sistema capitalista, insisto, la única forma es generando trabajos de dignidad. Y la única forma de generar trabajos dignos es a través de las micro y pequeñas empresas a bajo costo. Una pequeña empresa con 5 mil dólares desarrolla y puede darle trabajo a 10 personas. Con 5 mil dólares. La gran empresa necesita un millón posiblemente o 500 mil dólares para hacer eso. Entonces, ¿por qué no hacer... ¿Por qué no estudiar la idiosincrasia nuestra y saber que a través de la oferta y la demanda, a nivel de la clase media, podemos lograr salir adelante del país, hombre? Es la única forma. No hay otra. Mentiras. Eso de que vamos a sumar 50 mil policías. Es un nombre. Que vamos a hacer otras cárceles. Tampoco. ¿Para qué? A reprimir. Va a haber un momento en que todo el mundo va a estar preso entonces. Y cuando todo el mundo está preso, nadie es culpable. Lo que pasa es que nos da la tentación también, lo he dicho yo aquí varias veces, nos da la tentación, Remberto, que ante la situación de no poder controlar, por ejemplo, 27 muertos en un día, como fue el día lunes, entonces el gobernante dice, bueno, entonces tengo que ver qué hago, entonces tengo que proponer la represión. Inclusive uno dice, deberíamos proponer la pena de muerte, porque ya no tenemos más. Sí, claro. Es que la pena de muerte debe existir para casos específicos. Yo estoy de acuerdo, pero en casos especiales, no en todo. Porque un fulano que haya matado 10 personas, haya violado 10 niñas, ¿me explico? Hay cosas que sí, pero también lo más importante de la pena de muerte es combatir las causas, hombre. Es que mientras los delincuentes tengan una justificación, y hoy tienen una justificación muy buena, decir, bueno, si salía a asaltar porque no tenía para comer, no tengo empleo, no tengo que comer a mis hijos, es una justificación, ¿no? ¿Quién se la va a rebatir? Entonces, pero si tenemos un país de oportunidades, donde hoy tú no ves ni ilustradores de zapatos, antes veías en la calle, había gente que ilustraba zapatos, que vendía periódicos, hoy no, hoy solo ves indigentes, gente que ya ni se venden en los periódicos, y la gente ya no va a misa, y hoy ves un montón de gente ahí con niños limpiando parabrisas, eso no, eso no dignifica, eso nos coloca como país, es un país ultra, ultra subdesarrollado. Tenemos que avanzar en eso, en generar empleo, que comprendan, el presupuesto de la nación debería servir para inversión, para generar empleo, no solo para generar salarios, porque ningún presupuesto de la nación va a ser para que crezca una burocracia demasiado grande, ¿no? No, Renberto, los maestros ayer estaban diciendo en la televisión que no querían jubilarse, porque solamente van a recibir 200 dólares de pensión. Otra injusticia, otra injusticia, cada día en vez de ir mejorando vamos cometiendo más injusticia, imagínate que el sistema de pensiones antes era mejor que ahora, hoy resulta que ese que va a recibir 200 dólares hoy, este recibía 400, o sea que automáticamente, si tú ganabas mil dólares prácticamente te daban como 400, hoy te dan 200, y la gente cómo va a estar contenta con eso. Y entonces los gobiernos por qué permiten eso, por qué se permite de que vengan compañías extranjeras a explotar a la gente, hombre, esas FP, yo no estoy en contra de las FP, pero que sean más justas, ese montón de dinero que ganan las FP, no, hombre, entonces las FP deben estar en servicio social, con alguna ganancia, estoy de acuerdo, pero no esas cantidades, hombre, imagínate que de cada dólar te quitan 29 centavos, Evelyn explicó una vez muy bien, por cierto, en este programa aparece, en donde de cada dólar tú tienes que darle a la FP 29 centavos, eso es un robo, ¿verdad? Y hay que decirlo así, eso es un robo que le hacen las FP a la gente, y digo, y un gobierno que permita eso, hombre, entonces, ¿cómo diablos van a tener credibilidad? Tú eres un empresario que hace negocios en otros países, ¿es igual o aquí somos especiales nosotros? Somos especiales, somos especiales en muchas cosas, somos especiales, no, en otras partes hay problemas, hay problemas, pero la gente como que señala directamente las cosas, y sí, hay problemas, en todas partes hay problemas, es parte, el problema económico es un problema mundial, pero no podemos agarrarlo como justificación para no salir adelante nosotros, hombre, si nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, y nuestra propia capacidad económica, y el factor laboral nuestro, nuestra gente, la laboralidad, la gente, es importante, eso es lo que hacían los militares, los militares tenían una dictadura férrea, donde no te permitían ciertas cosas, que por eso mucha gente se fue a la guerrilla, pero hay otras cosas que te las permitían, la libertad empresarial era real, y nadie se andaba molestando, hoy dicen libertad empresarial, pues sí, pero tienes que tener dinero, y si no tienes dinero, es como que hayan libertad para que usted tenga su casa, y si no tienes dinero para comprar tu casa, te están diciendo que no tengas casa, ¿no? ¿verdad? Si no tienes dinero para comprar vehículos, te están diciendo que no tengas vehículos, si no tienes dinero para educar a tus hijos, te están coartando tu libertad de educar a tus hijos, hazte no, fíjate que te ponías tu negocio, y mira cómo creció la clase media en esa época, ¿verdad? Lógicamente, la democracia tiene que persistir, los civiles tenemos que entender y ser capaces de administrar, pero hoy si comparas las administraciones de los civiles con las administraciones de los militares, resulta que los militares, si le quitan los represivos que eran, salen como que eran los grandes administradores, entonces, es eso, los civiles tenemos que demostrar que tenemos capacidad de hacer gobierno, tenemos que demostrar, y no porque la democracia lo exige, porque democracia para mí es igualdad de oportunidades, si no hay igualdad de oportunidades, por más que le pongamos, que somos democráticos, no lo somos, porque la democracia es un sentido amplio e integral, para decir que somos democráticos tenemos que decir, mire, aquel señor que quiere trabajar tiene trabajo, aquel señor que quiere ser empresario, le están dando la oportunidad de ser empresario, hay voluntad política, para que todos esos que quieren ser empresarios sean y den trabajo. En el caso del salario mínimo, tú eres empresario, Remberto, yo le decía a Oscar Cabrera ayer, que es muy fácil decir, desde el punto de vista del gobierno, decir, aumentemos el salario mínimo, veamos que, a nivel, digamos, año con año, puede irse aumentando el salario, es muy fácil decirlo, pero el empresario vive el día a día, vive el problema de que a veces no vende, que a veces no tiene los ingresos suficientes, tu visión como empresario sobre el salario mínimo en El Salvador, Remberto. Miren, antes cuando no había salarios mínimos, la gente le iba mejor, cuando no había salarios mínimos, la gente le iba mejor, porque al haber más competencias de trabajo, la gente busca a donde le pagan mejor, ¿verdad? Hace 40 años yo me hiciste, yo me acuerdo que había salarios mínimos, pero la gente tenía trabajo, si tú no le pagabas bien, se iba a otro lado, sin embargo, el salario mínimo tiene que existir por los abusos, porque hay gente que también abusa, hay gente aún con un salario mínimo que no le paga ni el salario mínimo a la gente, para mí esos abusos, yo gracias a Dios, cuando he tenido, o tengo la oportunidad, yo doy arriba del salario mínimo, porque me gusta que mi gente esté bien, ¿verdad? Si el salario mínimo es tanto, yo siempre trato la manera de que la gente gane más, así tenemos, eso se le llama conciencia social, y se le llama solidaridad, y participación, todas las empresas aquí, de sus ganancias, deberían de tener al final de año, una participación para todos los empleados, hombre, de verdad, que no sea necesario que el gobierno, esté obligando al empresario, para ser justo y solidario, con la persona que le está ayudando a ganar dinero, ¿verdad? Así es que, eso no falta, pero ¿qué es lo que pasa? El pequeño empresario aquí, se ve agobiado por un montón de cosas, hombre, si el pequeño empresario aquí, tuviera, la oportunidad de los créditos, lo que tiene la gran empresa, fuera otra cosa, vea, yo conozco mucha gente, yo admiro, admiro a muchos grandes empresarios, que con el tiempo han llegado a ser grandes, y que empezaron de abajo, pero empezaron en aquellos tiempos, hoy son grandes, hoy es bien difícil, que una empresa chiquitita, te crezca, a las dimensiones, que crecieron esas, bueno, te estoy hablando de todos los, te estoy hablando de los imanes, te estoy hablando de las dianas, te estoy hablando de la nueva milagrosa, te estoy hablando de la tapachulteca, te estoy hablando de un montón de gente, que cuando yo en el 82, era presidente de FIGAPE, le di créditos a muchos pequeños empresarios, que hoy son medianos, y me da orgullo, haberlo hecho. Y a todas esas empresas nacionales, no existen, tal va a ser importante, de gente, de que nacieron, claro, vendiendo en la calle, era una guerra, que tenía yo, mira con la banca, que querían que yo, prestar en el FIGAPE, más caro que la banca privada, no hombre, que esta es una institución, al servicio de la gente, que querían que pidiera, un montón de garantía, no hombre, y total, que la gente pagaba, que es lo que hicieron, conspirar, 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 hasta que la deshicieron, la única institución que tenía, hoy no hay, hoy es mentira, hacen unos bancos, peor, salen que la banca privada, bueno, eso no. Vamos a revisar, en el último bloque, te propongo Renberto, hay tres candidatos, potencialmente, que pueden llegar a ser, presidente de la república, Nayib Bukele, Carlos Callejas, y Hugo Martínez, quiero que me des tu visión, para cerrar este programa, porque estamos, en el periodo electoral, y tú tienes una visión, política importante, ya regresamos. Ya regresa, Encuentro con Julio Villagrán, con Julio Villagrán, estamos ya en el último bloque, de Encuentro con Julio Villagrán, Renberto González, Urge, Renberto, está conmigo, para poder platicar, a un buen amigo nuestro, aquí está, está en la lista también, de los buenos amigos, de TVX, y de Encuentro con Julio Villagrán, tres candidatos, potencialmente, pueden llegar a ser, presidente de la república, ¿cómo lo ves, Renberto? Mire, a los tres los veo, con buenas intenciones, a Calleja, a pesar de que, le vuelan, yo lo veo, con muy buenas intenciones, es un político, nuevo, joven, no está maliado, inclusive, no está maliado, aunque digan, entonces, Hugo, un buen candidato también, excelente candidato, verá, también, es un muchacho joven, que quiere llegar, tiene derecho, a querer incursionar la política, tiene ideas nuevas, a veces un poco fantásticas, pero son ideas nuevas, entonces, la gente, va buscando, la novedad, yo creo que los tres candidatos, cualquiera de los tres, puede llegar a ser presidente, eso de las encuestas, no hay que darle, hay que creerles un poco, pero no todo, acordémonos que la mayoría de veces, las encuestas se equivocan, aciertan a veces, pero, la gran mayoría de veces se equivocan, el día de ese va a ver, cuando veamos eso, como hoy le llaman, ejércitos electorales, a los que va a haber, entonces, cuando veamos esos tres ejércitos, yo a las 10 de la mañana, si me preguntaste, voy a decir, fulano tal va a ganar, hay que ver los ejércitos electorales, el comportamiento, de esos ejércitos electorales, el día de ahí, en la mesa, hemos insistido aquí, porque las encuestas, dicen una cosa, como tú estás diciendo, pero también hemos insistido, Remberto, que, no hay que menospreciar, esas maquinarias, como es la arena y el FMLN, que son maquinarias, ya de años, que tienen una base, que tienen un voto duro importante, así es, así es, un voto duro importante, y después de eso, tienen gente ya diestrada, durante muchos años, en cuidar el voto, entonces, no sé yo, como le va a ir a Nayib, con relación a cuidar el voto, si la gente que va a llegar, gente muy bien intencionada, gente, tal vez hasta fanatizada con él, pero, tendrá capacidad, como para debatir, en una mesa electoral, sobre la validez de un voto, del voto, tendrá la capacidad, como para ejercer, la presión, porque cuando llega la gente, y hace la cola, y vea aquel montón de, vestidos de arena, y vestidos de, del frente, eso genera un impacto, y acordémonos también, que los partidos tradicionales, tienen su estrategia, su logística, y en las encuestas, la logística no se refleja, no se puede reflejar, la logística del día de, porque no se sabe, ni le van a preguntar, mire usted, nadie, a él le puede preguntar, ¿y usted por quién le gusta? Fulano, ¿por quién votaría? Por fulano, y a veces es mentira, también, porque la gente, aquí acostumbró, a decir, otras cosas, y hay mucho voto, también escondido, mucho voto silencioso, sigue habiendo, más de un 25%, de la gente, que está indecisa, de los indecisos, soy yo todavía, ¿verdad? Me voy a decidir, ya cuando falten, poquitas horas, así es que, si yo, soy político, que tengo ya mis trayectorias, estoy indeciso, ¿cuánta gente, cuántos miles, y miles, y miles, nos van a, que están indecisos? Así es que, porque no me quiero equivocar, por lo menos, no quiero ser cómplice, de que si sale mal, no quiero decir, yo que di mi voto, ¿verdad? Pero mucha gente está diciendo, mire, ya probamos aquí, ya probamos aquí, yo voy a probar por otro lado. Sí, es una, es una, es una cuestión, pero eso, es el voto emocional, ¿verdad? Y el voto emocional, no hay que tenerle mucha confianza, el voto reflexivo, sí, pero el voto reflexivo, está cada día, tendiendo a desaparecer. ¿Y cómo puede ser un voto reflexivo? ¿Cómo puedo reflexionar? Claro, si no hay, no hay por cuenta. Digamos, si digamos he visto años para atrás, y he visto realidades diferentes, ¿cómo puedo reflexionar? Así es. ¿Qué debo reflexionar, Renberto? Así es, entonces la gente tiene que ver, la historia, bueno, dice la gente, y es lo que está favoreciendo a Nayib, porque la gente dice, bueno, si ya voté por este, y siguen igual las cosas, me voy a arriesgar, lo que tú dices, la gente está tirándose en paracaídas, entonces, esperemos, ojalá, yo solo le pido a los candidatos, cualquiera que gane, que cumplan, que cumpla siquiera un 75% de lo que ofrece, ¿qué no se le debe olvidar al nuevo presidente de la república, desde que se siente en su CIA, en casa presidencial, Renberto? Lo primero que tiene que hacer, es decir, al secretario, venga, vamos a anotar todas las promesas que yo hice, y voy a empezar ya a cumplir desde este día, la primera, es lo primero que tiene que hacer, un presidente inteligente, para que este país, no caiga en una debacle, de hambruna, en una debacle, social, terrible, que no la podríamos mantener, ni con todo el ejército del mundo, así es que yo creo que, lo que tenía que hacer, un presidente inteligente, es empezar a cumplir, desde el primer día, a trabajar por el pueblo salvadoreño, y a cumplir, y empezando por favorecer, a los marginados, empezando por favorecer, a los micro, pequeños, empresas, que son los que pueden generar empleo, porque al ayudar, a la micro y pequeña empresa, está ayudándole al pueblo salvadoreño, a los verdaderos, del pueblo salvadoreño, que tienen necesidades reales, y si el primer día, se encuentra, que tiene 20 muertos, en el país, bueno, ese es otro tema, ese es un tema de seguridad, que tiene que va concatenado, con el tema económico, el tema económico, es el crecimiento económico, el punto interno bruto, ¿me entiendes? eso, es un tema aparte, que se debe manejar, con mucha delicadeza, manejarlo también, porque yo no digo, que la parte represiva, no tiene que existir, tiene que existir, la parte represiva, pero al mismo tiempo, tienes tú, que darle alternativas, a la gente, pero si no le das trabajo, no le facilitas, el acceso a la banca, no le facilitas, un montón de cosas, entonces, yo creo que, yo como presidente, me sentiría mal, ir a reprimir, a una gente, que está por hambre, pelichiendo, ¿verdad? y si el primer día, que llega el presidente, empieza a decirle, mira, mira, quiero poner a mi primo allá, y quiero poner a mi hermano allá, y quiero poner a mis hijos aquí, habría que analizar primero, bueno, veamos, ¿verdad? porque tampoco, no se va a decir, miren, si es salvadoreño también, y tiene necesidad de trabajar, y si yo, hay que darle, ahora, ahora, eso ya debe meter a todas las familias, y me parece que, es un abuso, eso de que, pero eso ha pasado, Remberto, y le ha quitado la oportunidad, a gente que está muy preparada, a gente, hasta con maestrillas, que andan sin empleo, en este país, deseando un empleo, aunque sea de 500 dólares, no, eso no se debe permitir, y hay un montón de corruptos, que van a andar detrás, del candidato al presidente, o del presidente, y queriendo buscar un huesito, también, hay un montón de gente, que anda allá, viendo cómo se coloca, y esos son los mismos tradicionales, de siempre, ¿verdad? los que andan, ahí, detrás, 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 todo el mundo tiene necesidades, y la meritocracia, tiene que ser un elemento real, también, gente que tenga la capacidad, porque si tú formas un gobierno, con gente que no tiene capacidad, intelectual, ni capacidad, porque político puede ser cualquiera, un político puede ser un fulano, que le cae bien a la gente, que tiene carisma, cualquiera, pero ya para, hacer un ministro de economía, por ejemplo, un ministro de hacienda, un ministro de trabajo, tiene que estar con gente capaz, que tenga primero, conciencia social, que no llegue, a ponerse escritorio, a creerse ya el rey del ministerio, y que empiece ahí, hasta los amigos, se les olvidan, cuando están ahí, yo conozco mucha gente de esas, que después, hasta los amigos, tenés que pedir las audiencias, fularos que vos los conocés, desde hace miles de años, perdón, estoy exagerando, yo con decir miles de años, un montón de años, entonces, eso no es posible, pero no los miles de alcaldes, todo, como dijo Callao, los miles de alcaldes, ya estoy cayendo, yo en esa ruedita, entonces, hay que tener, otras cosas, tienen que tener capacidad emocional, tú pones una gente, que no esté capacitada, emocionalmente hablando, a un puesto importante de eso, sin duda alguna, que falla armada, Remberto, no tienes, no tienes favorito, para estas elecciones, todavía no, todavía no, realmente estoy analizando, porque, si digo yo, bueno, si por lo menos, no quiero equivocarme, porque después, el peso de la conciencia, también cuando uno, pero un viejo como yo, que tiene 40 años, en dar en política, que se equivoque otra vez, ya no, no es posible, no te puedes equivocar, mientras que sí, puedo decir, bueno, yo no voté por él, amigo, gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto oírte, gracias, Julio, igualmente, es un gusto venir contigo, aquí, es un programa, donde uno tiene facilidad, de esperar lo que uno siente, y lo que uno quiere, perfecto, Remberto González, Remberto estuvo conmigo, esta mañana, de miércoles, mañana es jueves, mañana estará conmigo, Walter Araujo, nos va a hablar, sobre el plan, Cuscatlán, él ha sido, los diseñadores, de este plan, Cuscatlán, le vamos a preguntar, a Walter Araujo, si es cierto, que solo fue copy page, copy page, que dicen que pegó, copió y pegó, vamos a ver si es cierto, vamos a preguntarle esas cosas, a Walter Araujo, que está acompañando, a Nayib Bukele, y nuevas ideas, mañana es jueves, mañana es la propuesta, que tenemos, para todos, por hoy, pasen todos un feliz día, y ya está.